¡Suscríbete! ¿Y cuál ha sido el motivo por el cual el Milata hoy no ha estado en el partido? Nos costó arrancar. En la primera parte no estuvimos nada finos, abusamos excesivamente del balón largo, no combinábamos. Simplemente no estuvimos. No estuvimos acertados hoy, nos costó arrancar. Empezar a partir de cuando solo te quedan 45 minutos es muy complicado y más iba con el resultado en contra. La primera parte, el Sporting Club Requena ha sido el dominador. Ha creado dos ocasiones claras, una nada más empezar, otra muy clara también de Toni Hernández, a un saque de falta del Duende Nico Reyes. Vosotros habéis tenido un par de llegadas, pero sin mucho acierto. Una primera parte en la que el Sporting Club Requena, como te digo, ha sido dominador. ¿Te ha sorprendido un poco que el Sporting Club Requena dominara el partido en esa primera mitad? No, sorprenderme no. Ayer mismo lo hablamos en la entrevista, que creo que es un equipo que propone desde atrás, que le faltaba un poquito de finalizar ese tipo de acciones. Arriba, y bueno, hoy ha finalizado dos y se llevan los tres puntos. Pero no me ha sorprendido. Simplemente, pues eso, la primera parte nosotros no hemos estado nada en adocinos. El paso por los vestuarios que ha supuesto para el Mislata, que en la segunda mitad, salvo los primeros minutos, ha pasado a dominar el partido y a poner en serios aprietos al conjunto requenense. Bueno, es intentar reaccionar. Tenemos que intentar reaccionar. Aplicar lo que veníamos diciendo durante la semana. Ser un equipo, un bloque, conjunto, que todos corriéramos. No precipitar acciones sobre todo, porque al ser un campo grande te da mucho a poder tener tranquilidad, muchos espacios de desahogo. Cosa que en la primera parte los precipitábamos prácticamente todos. Y es lo que hemos intentado. Sí que es verdad que casi, casi ha sido por empuje, por arreglón de los chavales que han cogido y han soltado esa chispa que en la primera parte no hemos tenido. El segundo gol del Sporting Club Requena ha sido un tanto inesperado. No esperabais ese gol, evidentemente. Estabais dominando el partido, lo habíais embotellado el conjunto requenense atrás, estaba pasándolo mal. Y en una jugada de ensueño del duende Nico Reyes con habilitación a Madrid por banda derecha, ha llegado el gol de Jordi. ¿Y ese gol qué ha supuesto para vosotros? Suponemos otro palo. Una acción desafortunada en la que tras un golpe o un intento de pase de un jugador, golpea a Nico, se la lleva por banda. Y sí que es verdad que como habíamos arriesgado, teníamos defensa de tres, las coberturas en ese momento pues estaban desplegadas en ataque y no hemos podido llegar a cortar. Pero bueno, eran tres puntos importantes para nosotros, importantes para el Requena. Se lo llevaron ellos. Luego marcáis el gol, Javi, y el gol os mete en el partido. De hecho, los últimos minutos han sido unos minutos de mucha tensión. Sí, sobre todo llegadas. Estábamos llegando más claro arriba, a la zona de peligro, de la área. Pero bueno, ha sido un empuje que no hemos podido finiquitar ni siquiera para poder llevarnos un punto hoy. ¿Para ti el resultado es justo? Sí, voy a decirse que es justo. No tengo nada... Ellos han metido todo, nosotros uno. La primera parte ha sido de ellos. La segunda yo creo que ha sido más nuestra. Pero bueno, justo. Me parece injusto el partido de ida, que fuimos superiores y si no, no lo llevamos. Pero este me parece justo. ¿Y qué supone esto para el Milata? Un Milata que venía al Tomás Berlanga con una tarjeta de cinco victorias consecutivas, quince puntos de los últimos quince posibles. Sí, pero nosotros cada partido es una válida. No dependemos de los partidos que hayamos ganado, hayamos jugado, sino solo de los 90 minutos que tenemos que disputar. El objetivo del Milata sigue siendo el mismo. Conseguir, como hablábamos también ayer, los 40 puntos, que creo que nos dan la salvación, que era el objetivo de temporada y tenemos que pelear por ellos. No cambia nada, vamos a seguir trabajando igual. Son tres puntos y la semana que viene tenemos otra reválida contra el Juan, con un buen equipo, en casa, volvemos a casa y hay que intentar sacarlos. Si volvieras a jugar el partido, ¿cambiarías algo? No. Cambiar en cuanto a planteamiento no. Vuelvo a decir que creo que simplemente la primera parte ha sido el tema de que no hemos centrado lo suficientemente, tal vez, intensos o concentrados para... Nos ha costado arrancar. A lo mejor el frío nos ha afectado. Muy bien, Javi, pues muchísimas gracias por tus declaraciones y muchísima suerte al Milata Club de Fútbol, que bueno, continúa en una posición tranquila en la tabla clasificatoria y seguro que el objetivo lo conseguiréis mucho antes de que finalice el Campeonato de Liga. Estoy seguro. Muy bien, muchas gracias y mucha suerte al Rey. Gracias. Gracias.